Oye que sabroso, con los lineas, llegó para bailar compadre Tengo una secretaria, rica como un gongón, y no me da chancita, porque soy juguetón Tengo una secretaria, rica como un gongón, y no me da chancita, porque soy juguetón Tengo una secretaria, rica como un gongón, y no me da chancita, porque soy juguetón ¡Cubias! ¡Sabrosas! ¡Vaya rapita Lidia! ¡Ajíble! ¡Vaya rapita Lidia! ¡Vaya rapita Lidia! ¡Vaya rapita Lidia! ¡Vaya rapita Lidia! ¡Ajíble! Trabaja muy mutual, y cuando la sientes, se va sin saludar ¡Que linda secretaria! Una herencia que no se, una igualita esa quisiera yo tener ¡Que linda secretaria! Una herencia que no se, una igualita esa quisiera yo tener ¡Sabes! ¡Sabes! ¡Sabe! ¡Pero mira qué sabor! ¡Ven, reviven! ¡No voy a ser, no voy! ¡Bien! ¡Oyelo! ¡Oye, Chicho! ¡Aquí bonito línea! ¡Y con saborcito, compadre! ¡Oye! ¡Casi te veo, casi te veo! ¡Cózalo la curva de paso real, compadre! ¡Muévalo! ¡Paso real también, compadre! ¡Muévalo, muévalo, muévalo! ¡Vaya, vuelta, cura! ¡Vaya, movistela! ¡Eso! ¡Aquí sobre el doble, compadre! ¡Vaya, vía! ¡Sacúdelo, sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡No hay, no hay! ¡Eso! ¡Y ahora no se va! ¡Hasta Brevo! ¡Viada, casónica también! ¡Víe! Con Fruto Un huevito Sal fuerte Maracuz ¡Buenos campeones! Gracias por ver el video